La maestra y escritora de cuentos, Esther Mende de Dios, vuelve a sorprendernos con otro cuentacuentos. Esta vez lo hace con uno escrito por ella misma, que lleva por título Los calcetines mágicos del capitán Pantuflas. Está ilustrado por Elno y editado por Babi Dibu. Y ahora os dejo con esta bonita aventura, llena de miedos y superación. Hola, hola, mi nombre es Esther Mende y soy la autora del cuento de los calcetines mágicos del capitán Pantuflas. Está editado por Babi Dibu y las ilustraciones son de él, ¿no? Es un cuento que nos habla de piratas, de capitanes y de personas con miedo. ¿Vosotros creéis que los capitanes pueden tener miedo? ¿Sí? ¿No? Pues vamos a comprobarlo. ¿Estáis preparados? Din, don, dan, es la hora de soñar. En el país de los cuentos vamos a entrar. El capitán Pantuflas es el capitán más valeroso del mundo entero. Surca océanos, mares y lagos en una barca de remos. Sus amigos lo conocen por su valor y carácter fiero. ¿Y sus marinos? Sus marinos están muy orgullosos porque ningún pirata se atreve a plantarle cara ni con un soplo. Este capitán valeroso es capaz de enfrentarse al pirata más famoso, al viaje más tedioso, al mar más rabioso, a la tormenta más estrepitosa e incluso a las gaviotas más cicajosas. A pesar de ello, Pantuflas está nervioso porque en el fondo él es un miedoso y sabe que no hay nada de verdadero en eso de ser el capitán más valiente del mundo entero. Él piensa en su suerte. Son los calcetines mágicos los que le hacen fuerte. Sin ellos, sin ellos no se atrevería ni a saltar el charco que hay ahí enfrente. Antes de cada viaje, prepara sus calcetines con esmero, se los pone y zarpa en su velero. Gracias a ellos, consigue enfrentarse a todo, 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 todo lo que le da miedo. Hasta que un día, un día llega por correo urgente el aviso de un viaje inminente. ¡Pantuflas! ¡Rápido! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Ven con nosotros al mar Cantábrico! O los piratas nos robarán hasta el último caudal. ¡Qué desgracia! ¡Qué desastre! Los calcetines están en la colada. Sin ellos, sin ellos yo no me atrevo a enfrentarme a nada. El segundo mensaje llega por Paloma Mensajera. ¡Pantuflas! ¡El tiempo apremia! ¡Ponte los botines y sal de casa aunque sea sin calcetines! ¡La que se va a armar sin calcetines no me atrevo a zarpar! ¡El tercer aviso lo canta un grillo! ¡Sin ti, Pantuflas, estamos perdidos! ¡Mejor que vayan otros! ¡Pues yo sin calcetines no soy más que un patoso! El cuarto mensaje llega en una botella. ¡Pantuflas! ¡Si no vienes, los piratas nos den huella! ¡Pantuflas! ¡No aguanta tanta presión! Y aunque en principio con prudencia decide pasar a la acción. ¡Le va a anclas marineros! ¡Viento en popa y a navegar ligeros! ¡Pantuflas! ¡Sigue con miedo! Aunque ya no importa que solo lleve unos simples calcetines con agujeros. Pues él está seguro que llegará tiempo de poder ayudar a sus compañeros. Atraviesa el mar Cantábrico y el océano. Y se da cuenta que no se marean y tiene vértigo y que las gaviotas se asustan. Y que los piratas no eran tan fieros. Pues va a ser que solo era un poquito de miedo. Y no era tan trágico salir sin los calcetines mágicos. Que era un poquito de miedo, pero es que yo puedo luchar contra él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Y colorín colorado, que aplauda quien le haya gustado.